Música Para mi ser mamá es una bendición que Dios me ha dado Fue realizarme como mujer y tener el privilegio de tener una gran hija Para mi ser mamá es dar amor y felicidad Es una bendición de Dios ha sido el regalo más hermoso que he tenido en la vida Es una evolución del ser, me ha cambiado la vida y me ha llenado de mucho amor Y cada día me siento muy agradecida Es un regalo que Dios me ha dado y soy muy feliz por eso porque ahora hasta doy abuelita, es doblemente mamá El privilegio de ser madre es lo más lindo que el Señor ha hecho en mi vida Es dar comprensión, amor, tratar de ser la mejor amiga Para mi ser mamá es algo muy bonito porque uno le dedica su tiempo a sus hijos Y todo el amor para ellos Para mi ser mamá es un privilegio y una oportunidad que Dios nos da Para mi ser madre es el regalo más hermoso, es la bendición más grande Porque la Biblia dice que herencia de Dios son los hijos En este 10 de mayo yo quiero desearles que tengan un hermoso día Un hermoso mes, un hermoso año porque todos los días son días de las madres Nosotros somos ahora los pilares fundamentales de nuestros hijos Somos quienes sostienen su amor, somos quienes lo sostienen con palabras Oviemos el maltratar a nuestros hijos con frases de no puedes, tú eres tonto, tú no naciste para eso O quizá hacer comparaciones que nada tienen que ver Pulamos el corazón de nuestros hijos Agradecemos como Tribunal Supremo Electoral Ese reto de ser mamá y de ser mamá trabajadora ¡Feliz día de la madre! Tribunal Supremo Electoral Tribunal Supremo Electoral ¡Viva el ator! ¡Viva el ator! olması tuyo